Hola, hoy no soy Eddie, hoy soy Víctor Juan Manuel Timoteo Álvarez Rodríguez, pero puedes llamarme Percy. Y vengo con mi hijo, José Carlos del Petunio Daniel Álvarez Cabeza de Vaca, pero puedes llamarlo Timmy. Decidimos viajar a Corea del Norte para conocer a un tal Rodolfito. Dijeron que es buena persona y que da muchas prestaciones a sus habitantes. Así es de que, ¿qué carajos está pasando? Creo que le pegamos a un iceberg. Maldita sea, el otro día vi una película donde pasaba algo parecido y no salió nada bien. Hay problemas, recárgate bien José Carlos del Petunio Daniel Álvarez Cabeza de Vaca. Aunque esto también podría deberse a un bache en la carretera, pero ya ni sé qué puede pasar. Vamos a esperar. Lo único que nos queda es conservar la calma y rasar el rosario. ¡Ay! ¡Nos vamos a estrellar! José Carlos del Petunio Daniel Álvarez Cabeza de Vaca, ven. Ven. Oye, no, no te lo lleves, no, no te lo lleves, por favor. Parece que fue un sueño. Pero, a ver, aquí están los dibujos de Timmy. No, no fue un sueño, maldita sea. Si se lo llevaron. Ay, creo que me zurré encima. Ah, no, es sangre. Todo está bien. Tengo hambre. Oye, a ellos les dieron lasaña, a mí solamente me dieron un pretzel. No, a este espagueti. Ya, me voy a bajar de aquí. Tengo que conseguir recursos. A ver qué encuentro en las maletas. No, pero no son mías, eso es incorrecto. Recurriré al libro para colorear que le regalé a Timmy, que también sirve como un manual de supervivencia. Y nos dice que primero hagamos un refugio. Así que vamos a construirlo. Y para esto vamos a necesitar troncos, piedras y rocas. Pero ya me dio hambre otra vez. Ay, creo que es venenoso. A ver, sí. Sí, sí es venenoso. ¿Sí? Rayos, sí es venenoso. Debo concentrarme en buscar a Timmy. Oh, mira, un lagartijo. Oye, ven, 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 ven aquí, ven aquí. Un conejito. Oye, ven, 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 por favor, ven. Oh, aquí hay unos aldeanos. Les preguntaré si conocen a Timmy. Oigan, disculpen. Oigan. Oigan, no han visto un niño pequeño. Señora, por favor, qué grosera. Oye, ¿esto querías, maldito mugroso? Toma, hijo de... Bueno, en lo que estábamos. Vamos a construir el refugio. Oh, mira, me quedé con su pie. Ok, entonces para conseguir madera voy a talar los árboles. Es algo tardado, pero vale la pena. De hecho voy a conseguir más de lo que necesito. Y listo, tenemos nuestro primer refugio. Creo que le hace falta una fogata también. Aquí está. Esta fogata tiene la particularidad de ser inalámbrica. Se comunica vía bluetooth para encenderla. Y ahora una pregunta. ¿Esto puede considerarse como una patada? ¿O simplemente es un golpe con un pie emplotado? Tú decides. Bueno, voy a seguir talando unos cuantos árboles. Ya son suficientes para empezar la construcción de nuestra casita. Oh, mira, un lagartigo Ubisoft. Ok, después de poner la base vamos a poner el cancel, para después continuar con la fachada. Después dejamos que se nos pare el pájaro. Ya para terminar, la decoramos un poquito y queda listo. Perfecto. Ahora te voy a mostrar cómo quedó mi casa por dentro. Comenzamos con este elegante camino que nos lleva hasta la fachada principal de la casa. Aquí suelo pasar mis tardes, tú sabes, los días que no busco a Timmy. A la entrada de la casa encontramos mi cuarto principal, con algo de decoración minimalista. Subiendo las escaleras encontramos mi camita, al lado de un sofá y una mesilla. La iluminación yo mismo la preparo, con los cráneos de mis enemigos. Unos cuantos trofeos de cacería de un lagartijo, un venado, una tortuguita y un jabalí. Esta fue mi habitación. Sigamos viendo la casa. A mano derecha tenemos la cocina, fabricados por mí obviamente, con algo de refresco, algo de vino y no sé qué tantas cosas tengo ahí. Subiendo la escalera tenemos el comedor, donde también tengo unos trofeos. Un tiburón, un perro grandote, un perro con colmillos afilados, no sé qué animales son la verdad. Acá tengo mis armas y mi galería de explosivos y armaduras. Y ahora vamos a conocer los pisos superiores, donde tengo una catapulta. Te voy a dar una demostración. Potente, ¿eh? Claro que sí. Y bueno, acá adentro tengo un almacén irrelevante que no ofrece nada al juego, pero tardé mucho haciéndolo así es de que te lo muestro. Ah, diablos ya, tengo que concentrarme. Olvidaba que tenía que buscar a José Carlos el petunio Daniel Álvarez Cabeza de Vaca. Timmy. Pero antes, déjate muestro mis sirvientes. Están algo enojados porque no les he pagado, pero... Les construí una casa para que puedan vivir muy a gusto. Es muy espaciosa. Malditos fetos asquerosos. Los voy a quemar vivos. No me importa que hayan querido ser ingenieros. Hice todo lo posible porque la servidumbre estuviera bien conmigo, pero... Se buscaron su aniquilación. Bye. Gracias por quedarte a este primer episodio de Buscando a Timmy. En el próximo, te aseguro que... A lo mejor no lo encontramos, pero... Vamos a buscarlo. Lo vamos a buscar. Muchísimas gracias por estar aquí. Estás en UpGready. 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 UpGate. 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 UpGate.